¿Qué tal Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto desde el Jardín Unión en Guanajuato. A mis espaldas se encuentra el Teatro Juárez, donde esta mañana se inauguró la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Una edición particular porque por primera vez en 45 años tiene como invitado de honor al Estado de México y a Francia. Vamos a conocer los detalles de esta fiesta del espíritu. La mañana de este miércoles se inauguró en el Teatro Juárez la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. La ceremonia comenzó con todos los asistentes de pie, en un minuto de silencio, como memoria de las víctimas en diferentes estados del país por los terremotos de septiembre. Este año los ejes temáticos son los centenarios de la Constitución de 1917 en México y de la Revolución Rusa. Bajo el tema central de las revoluciones. El arte nos reconstruye desde dentro, nos alimenta. Es la manera más útil de ponernos en contacto con la otredad. Por eso, la importancia de estos 19 días, con sus 186 actividades en 51 foros girando en torno a él. Los invitados de honor en este año son el Estado de México y Francia. Celebrar la revolución en un festival es confirmar que el arte tiene la fuerza de cambiar el mundo. Pero en el contexto tan especial del día de hoy, desearía creer que el arte tiene un poder sanador, que nos permite reunirnos para compartir momentos de alegría, momentos de emociones, momentos de amistad. En 1985, el Cervantino se canceló como muestra de luto. Este año, en palabras de la Secretaría de Cultura Federal, el arte es también una muestra de unión. La cultura nos hace orgullosos de lo que somos. Con las manos en alto, trabajamos para recuperar el patrimonio cultural dañado por los sismos. Gustavo, hasta aquí la información desde Guanajuato. Yo los invito a que quienes puedan se den una vuelta por esta fiesta del espíritu. Habrá teatro, danza, actividades multiculturales. Y bueno, seguiremos al pendiente enviando desde aquí la información. Muy buenas noches. Gracias.